2, 1, ahora! Ambos equipos han tenido la posibilidad de decidir una pareja por equipo y aquí señores es todo o nada, el que gana, gana el día de ayer Así es, viene avanzando Camila Entrade en esta cinta que tantas veces ha desafiado pero no, se cae, turno para Federico Koch Peligroso movimiento de Camila Entrade que salta inmediatamente fuera de la piscina Avanza Federico Koch con tranquilidad, con concentración Con un desempeño intachable hasta el momento y saltando entregas a primer campanada para el equipo rojo Correctísimo Federico Koch Los equipos eligieron a los mejores exponentes para esta cinta Camila Entrade cayó sin embargo, cuando tenemos 40 segundos hasta el momento De familia de circo, Camila Entrade tiene experiencia en esta prueba la ha hecho en repetidas ocasiones con un desempeño muy bueno sin embargo ahora le juegan en contra de los nervios no se logra concentrar, mueve los brazos de lado a lado y avanza meticulosamente y bastante lento Ahí va Camila Entrade concentrada, paso a paso construyendo este desempate que quedó pendiente del día de ayer entre rojo y amarillo, esta prueba, este desempate es un todo o nada Y se la juega Camila Entrade, serán 2 minutos de competencia quedan 45 segundos en este momento, una Camila Entrade que ya fue nominada el día lunes se la juega por su equipo y cae al final de la cinta cayó nuevamente, se lo molestó Federico Koch, que se saca al caco y se sienta a esperar no le gustó Federico lo que está pasando con su compañera, con Camila cuando quedan 30 segundos y es que el relevo es imposible si es que Camila no toca la campana Federico Koch no puede pasar nuevamente a no ser que Camila Entrade toque esa campanada para el equipo rojo a Federico Koch no le gustó el desempeño de Camila se molesta, se sienta cuando quedan en este momento 10 segundos es el desempate que está pendiente del día de ayer 7 segundos 7 segundos y podría ser la diferencia Camila Entrade pero se le está acabando 3, 2, 1 minuto y son solo metros se acabó el tiempo, solamente una campanada propiciada por Federico Koch y los jueces están contando los metros de Federico muy, muy, muy acongojada Camila Andrade luego de su presentación en esta cinta que tantas veces ha pasado pero ahora no pudo tenía la responsabilidad del desempate del equipo rojo sigue molesto Federico Koch no le gustó el desempeño de Camila atención, una campanada con 6 metros y medio fue realizado por los rojos turno ahora para los amarillos Romina Parraguirri y sí, la controversia en pleno los dos campeones pero que no están exentos de dimes y diretes 3, 2, 1, ahora que pareja elige el equipo amarillo los dos campeones de la temporada número 6 en este momento sacando la cara por el equipo amarillo pero atención, cae muy fuerte Romina Parraguirri cayó de inmediato Romina Parraguirri, turno para Jay-Z ahí va este hombre que continúa como capitán del equipo amarillo porque aún no se decide en torno al liderazgo efectivamente ha habido bastantes enredos pero en la cinta no hay enredos pasa corriendo a los 22 segundos, toca esa campana le entrega la posibilidad a Romina Parraguirri de generar, de superar esos 6 metros y medio del equipo rojo tenemos apenas 33 segundos cayó Romina Parraguirri quiere superar al equipo rojo en este desempate vamos a ver si lo consigue cuando tenemos 40 continúa el enfrentamiento en esta cinta mítica, épica que ha logrado destruir el sueño de varios y hoy puede lograr entregarle el triunfo a cualquiera de estas dos parejas avanza Romina, más concentrada, más ordenada, más meticulosa logra superar, pasar la cinta, toca la campana y le entrega el triunfo al equipo amarillo si señor, Romina Parraguirri, infalible la campeona de la sexta temporada le entrega la segunda campanada al equipo amarillo en un minuto con 10 segundos y se quitó hasta el momento Jay-Z sin problemas, avanza corriendo por la cinta y siguen dando vueltas y siguen pasando y siguen humillando al equipo rojo así es, un minuto con 20 segundos el equipo amarillo pisando en el suelo a los rojos luego del desempeño y viene Romina que... ¡Uy! Romina cayó feo tremenda caída por apurarse por tratar de sortear el final gana el equipo amarillo así es gana el equipo amarillo este desempate Romina, Parraguirri y Jay-Z se unieron y lograron...